Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de mis mejores montajes Bueno, hoy os traigo un edit que hice para Willyrex Fue el primer edit que hice para él Y bueno, es una especie de trailer Pero que al final nunca se hizo el montaje Porque no habían clips de Modern Warfare 2 Willy no me pasó finalmente aquellos clips Y decidimos hacer el que visteis de Modern Warfare 3 Así que nada chavales, si queréis algún tutorial sobre este vídeo ya sabéis Dejadlo en los comentarios, me gusta, favorito, os ayudo bastante Y nos vemos mañana Vamos ¡Gracias!